Apuro Pedal, el canal del ciclismo. En las damas que logró conseguir podio, se subió por la medalla de bronce, fue integrado por Cérica Gulumá, Mariana Herrera, Camila Sánchez, Camila Balbuena. Su tiempo 2-18, 4-88 en la final y allí consiguieron el tercer puesto. Una gran participación del público que estuvo presente en el velódromo Alcides Nieto Patiño. Y aquí estamos viendo a Mauricio Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, entregando esta medalla de bronce para Cérica Gulumá, Mariana Herrera, Camila Sánchez y Camila Balbuena. Colombia, medalla de bronce en la prueba de la persecución por equipos damas. Contenta la verdad, con talas muchachas, hicimos un buen trabajo. El hecho también de portar la camisa en la selección colombiana creo que nos da un poder extra. Y toda la gente animándonos, yo creo que eso nos animó muchísimo para poder tener esta medalla. Ahora nos vamos para la final de la persecución por equipos hombres. Y aquí Colombia fue protagonista ganando la medalla de bronce. Cuarteta integrada por Juan Esteban Arango, Jordan Parra, Brian Sánchez y Brian Gómez, que es aquí local del municipio de Tuluá, en el Valle. Y ahí los estamos viendo dirigidos por John Jaime González, Andrés Torres y Jaime Zuluaga. Colombia, como siempre, tratando de subir al podio siendo protagonista en un evento internacional que hace parte del calendario ciclístico de la UCI en la modalidad de la pista. Su tiempo fue 2.59.923. Y ahora nos vamos para el podio. Aquí está esta cuarteta colombiana que ha conseguido esta medalla de bronce. Fabio, primero que todo, agradecerle a Puropeal por siempre estar acompañándonos en las carreras de Colombia. Contento por ganar esta medalla de bronce, muy especial para nosotros. Esta cuarteta que ya nos conocemos hace rato y muy feliz por eso. Tenemos confianza en que podríamos hacerla bien. Entrenamos algunos días. Le tengo mucha confianza a mis compañeros Brian Gómez, Juan Arango y Jordan Parra. Me ha compartido con ellos varias carreras, somos muy amigos, entonces creo que por eso es que salen las cosas. Y por último, Colombia fue gran protagonista en la velocidad por equipos hombres. Ahí estamos viendo el equipo A que logró meterse a la final a disputar la medalla de oro frente a la República de China. Equipo integrado por Santiago Ramírez, Cristian Ortega y Kevin Quintero que es aquí de la ciudad de Cali. Ahí estamos viendo la emoción en esa final, donde Colombia terminó en la segunda posición, ganando la medalla de plata para nuestro país. Y en el podio también nos subimos por la medalla de bronce, con el equipo integrado por Daniel Echevarria, Rubén Murillo y Juan David Ochoa. Entonces, nuestro país consiguió en esta prueba de la velocidad olímpica, plata y bronce. Ahí estamos viendo la entrega de estas medallas. Felicitaciones para nuestro país. Uy, bastante dura, bastante apretada ya que me tocó disputar, nos tocó disputar en equipo 3, velocidad por equipo. Muy cortas de tiempo, el descanso no fue bastantico y pues de verdad me agitó muchísimo. Pero aún así pudimos cumplir, lo hicimos de la mejor manera y la preparación sigue. París, voy por ti.